Primera llamada, Fort Worth, Texas. Hello, Luis, qué gusto que llamas, bienvenido. Bienvenido. Hola, papá. Oh, pues aquí mira, más contento que un niño cuando llega su papá y así de la espalda se saca una paleta payaso. Bien contento. Bien contento. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué te has en mente? ¿Cómo te puede ayudar? Pues he venido escuchando, no tengo mucho, tengo como unos dos o tres meses, yo creo. Y sí, realmente trato de escucharte casi todos los días cuando tú sabes el trabajo, andamos trabajando. Qué bueno, Luis, me da gusto que ya le agarraste un saborcito a aprenderle a esto. Normalmente por ahí empieza uno y dice, oye, se me hace interesante esto, te causa curiosidad, sigues escuchando, le sigo entendiendo, no me confunde, tiene sentido, ya pensaba yo de esa manera, como que todo como que se va alineando, ¿no? Sí, 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 exactamente, es cierto lo que dices. Y ya le pensaba uno y más cuando empieza a escuchar algo, alguien preparado, que sabe de, de finanzas, ¿me entiendes más? ¿Cuál es tu pregunta, Luis? ¿Cómo te puede ayudar? Pues la verdad, quisiera invertir realmente. Me he pasado trabajando, pues de que llegué a este país, tú sabes, a la paz no trabajando y pues gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios y primeramente, pues compré mi casa, pagué mi casa. Qué bien, qué bien. Ya tiene como siete años que pagué mi casa, compré otro lotecito aquí en la ciudad, pero pues, fue como en el 2008, estaban baratones y ahorita pues ya tiene otro precio, tú sabes. Sí. Y tiene como dos meses, compré cinco acres. Qué bien. Aquí entero. Y la verdad, sí, quiero invertir. Ok. He hecho, ¿qué me recomiendas tú? Un asesor financiero. Ok, 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 ok. O sea, ya tienes tu casa pagada, tienes estos cinco acres. Y aparte, te llama la atención el concepto de empezar a poner dinero en cuentas de inversión. Exactamente. Yo te recomiendo lo hagas, Luis. Si no tienes deudas y tienes ahorros, todavía ahora que pagaste los, compraste los cinco acres, si todavía tienes un fondo de emergencia. Sí, los compré acá. Ok. Los compré acá. ¿Cuánto tienes en ahorros? Ah, como unos 150, yo creo. Ok, ok, ok. ¿Cuánto te costaron los cinco acres? No, fueron como 144. Ah, pues estás bien pesudo, Luis. ¿A qué te dedicas? Ah, pintamos. Somos pintores. ¿Y cómo has juntado tanto dinero, Luis? ¿Cuál es el secreto para juntar tanto dinero? Pues, el esfuerzo a veces y, pues, prácticamente quieres hacer algo porque cuando llega uno a este país, yo me acuerdo y le doy consejo a la gente que le eche ganas y lavaba mi ropa tres veces por semana. Pero mucha gente le echa ganas, mucha gente trabaja muy duro. ¿Cuál es el secreto para juntar un dineral así? Ah, pues, ¿cómo te diría? ¿Cómo te diría? O sea, muchos nos, fin de semana, llega el fin de semana, pues, nos vamos de parranda. Sí. Y no vamos a trabajar el lunes. Sí. Nos vale. He escuchado muchos, 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 pero muchos. Pues, ni más pobre, ni más rico. Es lo que dicen. Sí. Y, y te estaba escuchando, como tú dices, el gobierno a veces los hace más pobres porque están, mucha gente está teniendo al, tú sabes, a las estampillas, que llegan, y ya no, ya no, pero yo sí tengo ganas de invertir, la verdad, y sí te vengo escuchando y, la verdad, también te estoy comentando, queremos con, le dije que ella encargara tu libro. Ahí te voy a explicar también el tema de las inversiones con más detalle en el capítulo 3, pero al final del día no es muy complicado, O sea, uno genera tanto y pues tienes que vivir por debajito de lo que eso es para poder tener ahorros, porque si tú te gastaras ahorita todo lo que ganas, pues no tuvieras ahorros. Exacto. Como dijiste, no, no te vas de parranda de viernes a lunes. Si no, no tuvieras ahorita un peso guardado. Entonces, a ti sí te interesa. Creo que son, creo que son dos cosas, ¿no? La respuesta es como, hey, yo sí quiero estar mejor, yo vine a este país para estar mejor, vengo, vengo haciendo ese esfuerzo y, y este, y bueno, y he aprendido a administrarme, trabajo duro como todo, pero todo el mundo trabaja duro. Y mucha gente gana muy bien, Luis, mucha gente gana muy bien, pero tú has juntado un dineral, tú y tu esposa han juntado un billetón. Muy bien, muy bien. Increíble. Le pagué la universidad a mi hijo, ya se recibió, está trabajando. Tremendo. Qué tremendo. Acabo de tener una quinceañera de mi hija, pagué todo, no tengo deudas, no tengo nada. No, Luis, te felicito. Mira, estás en la parte de crecimiento, sigue, obvio, sigue trabajando, sigue generando, sin que se salga de balance, y eso es algo que tú y tu esposa deciden, pero ahora ya tienes el ahorro, pues nomás hay que empezar a poner dinero en cosas que suben de valor, que sube de valor, ahí está, cinco acres suben de valor, aunque me gustaría que le pongas una traila, porque va a ser muy diferente. Es un bond, mira, te platico, o qué me aconsejas, es como un bond, lo quiero remodelar. ¿Un qué? ¿Un bond? ¿Qué es eso? Sí, es un, ¿cómo te dijera? Como un, como un, este, stories que tenían ahí. Ok. Tiene lámina y todo. Ok, ok, ok. Pues podría ser, si tiene algo ahí, podría ser que a alguien le sirva rentarte eso, o sea, a mí me gusta el concepto, a mí me gustan las inversiones en real estate, y todavía me gustan un poquito más las que producen una renta mensual, porque las que no producen una renta mensual, nomás está que tenga plusvalía la propiedad. Todas las propiedades tienen plusvalía, entiendo que un terreno lejos. Agarro más cerca a mi trabajo, y lo quiero remodelar para irme a vivir ahí. Ah, ok, ok. No, pues qué rico, cinco acres, si me gusta y tienes el dinero. Yo te voy a recomendar, ¿qué edad tienes, Luis? Yo, 40 y, ok. Voy a cumplir 49 años. Ok, ok. Yo te recomiendo que estés invirtiendo en el pasito 4, el 15% de lo que ganas, el 15% de lo que ganas, con el, con el dinero que tienes en ahorros, si su meta es vivir ahí, tienes el dinero para construir la casa, construye la propiedad, métanse ahí, pones en renta la otra, pero desde ya empiece a invertir el 15% y lo que tengas por encima del fondo de emergencia, excepto el dinero de la casa, ponlo en una cuenta de inversión. Ve a mi página y haz con mis profesionales recomendados.